¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! En el interior no me he visto ni tan flore En el jardín del vidrio del mundo Con tallo amor a mis canciones Con cuantos por viva se reanizan como no es, hoy no es el cenar, a otro entrar, bailar, sin llorar, sin llorar, sin llorar, porque llorar, Valentín, la vida es una foda, para salirte, corazón, la ciudad es increíble, la ciudad, matan las lloras, matan las lloras, huria, 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 huria. Son los de reino, a los indígenas, que vivimos siempre, sin lindas flores, que los de reino, a los indígenas, que les de sus bendiciones, son los de reino, a los indígenas, que vivimos siempre, sin lindas flores, que los de reino, a los indígenas, que les de sus bendiciones, y arriba dicen... ¡Vamos, si! ¡Vamos! Vamos, billones, de reino, y la vamos a pugn lah, Julieta, ¡hay un cuyo! ¡Uria, uria, uria, ja ja ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Y esta sona! ¡Nos aplausos! Ay, gracias por sus aplausos Muchos aplausos